La confirmación oficial llegó esta mañana. Santiago Llorente vuelve a la isla donde ya cumplió dos etapas. Los logros en la UEFA marcaron la primera. La segunda terminó con el club en manos de Felipe Miñambres y Rafa Benítez, justo antes del último ascenso. Mañana regresa Lelio Doro para ver a los de Oltra ante la Real Sociedad. Un hombre con una trayectoria indiscutible, con una valía grande y que espero que haga bien aquí su trabajo como ha demostrado en todos los sitios donde ha estado. No será la única incorporación. Julio Suárez abandona la disciplina de la Universidad de Las Palmas y está muy cerca de sumarse al cuerpo técnico que dirigirá Llorente. Tengo una relación con el presidente y hablamos con un directivo, con dos directivos y quedamos en vernos aquí, saludarnos y hablamos tres cosas. Tres cosas que ahí esperando estamos. Y en medio de todo esto, Oltra ofreció la lista de convocados donde no está Ricardo. Iba a ser titular pero hoy se retiró lesionado. Su puesto en la convocatoria lo ocupó el canterano moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!